Todo se mueve, el piso tira, una tecla, una cuerda, un parche, primer mandamiento, no mataras tus orejas escuchando otra radio, baile públicos, artículo 43 y que te vaya bien, rock and pop, ley de repeticiones con replay incorporado, cegua, con este h, macho, llename el tanque, bien podría ser un tango de la historia argentina, rock and pop, un sentimiento muy especial, que cumple algo más que 17 años de vida, en un beso, hasta el cielo se ha puesto a llorar.